Música Buenos días, buenos días, como están todos por allá? Hola, hoy es miércoles, les deseo un bonito día a todos mis suscriptores bellos que me andan viendo Y pues, espero que el día y todas las semanas les vaya bien Ya nosotros estamos aquí despiertos, ya son las 9 y 20, más o menos Ya reglé mi cama, por ahí como pueden ver Y ya desayunamos también Ya nos vamos a ir, ya voy a ir para llegar con mis niños a ayudarle a mi hija A ayudarle para que entregue sus tareas, que necesite entregar varias tareas Y mi niño tiene que entrar a la clase ya mismo, a las 10 entra a clase él Mi otra niña igual A ella no les pude grabar mucho Quería grabarles cuando, porque ayer fue el último día de mis niños de cogerles clases de catecismo Porque ellos van a hacer su primera comunión y su confirmación Ayer fue su último día Y este, pero ellos no la van a hacer hasta octubre 12 Octubre 12 vamos a celebrar el bautizo de mis niños, de Elias El bautizo y su cumpleaños, su primer añito Y también vamos a celebrar las tres comuniones de mis tres niños Antonio, Susana y Lupita Eso va a ser un día muy especial para nosotros Vamos a estar celebrando esas cuatro cosas Esperemos que estemos bien hasta allá Les voy a estar grabando ese momento si puedo Porque ya te saben, somos los padres Somos los que tenemos que estar para aquí y para allá Bregando, entregando comida y así Viendo que todo esté bien en las mesas y así Pero espero poder que alguien me pueda hacer vlogging por ahí Un poco, porque va a haber música Y ya te saben que la música hace copyright Y no queremos eso tampoco Pero, a ver, a ver cómo nos va Aunque graben Aunque le tengan que quitarle el fondo Pero para que vean ahí el proceso de la fiesta Y también pues, obviamente que también quiero grabar cuando estén haciendo la primera comunión mis niños Y también cuando estén batizando a mi bebé Así que eso también, eso no hay música Así que eso sí va a estar grabado y lo voy a poder subir Bueno pues, por aquí ya estamos listos Ya nomás voy a ir a subir Por eso no les pude grabar ayer en la misa Porque Habían otras mamás, como les dije Habían otras mamás Y no quiero que se incomoden Que les grabe Y pues, por eso no Pero fue algo rapidito Una hora Una clase de una hora Los niños estaban practicando para Cómo van a coger su pan Y este Y pues sí Como lo que tienen que hacer El proceso de Del Perdón El proceso de De la comunión También de ahí ya nos fuimos a Hacer unos encarguitos Le compré comida a mi bebé Y este Y pues la comida del bebé Tengo que guardarla Eso todavía no lo he guardado La tengo ahí todavía en la bolsa Pero lo demás sí lo guardé Y pues Ya no podré No le grabé tampoco eso Porque llegamos tarde anoche Y pues estaba bien cansada Y lo que quería era guardar todo Y poderme Poderme venir a dormir Pero pues ya Hoy le vamos a estar grabando Y por aquí está mi niña Uy Siempre con su pelito parado Y este Pues sí Y ahorita lo Vemos dentro de un jatito Oh Antes de irme Quiero decirle Cuando yo hice mi ¿Cómo se dice? Cuando yo hice mi Baby shower Yo encargué un vestido Encargué un vestido En el En Amazon Pero si no se han dado de cuenta Yo no sé si es una persona Que está usando vestido Nomás lo uso Cuando son momentos especiales En ocasiones especiales Pero ese día Yo quería usar el vestido Para el baby shower Pero no lo usé Porque pues Lo hicimos en la yarda Fuera a la festita Una comida entre familia Y ese día Estaba lloviendo Llovinando Y sentía frío yo No quería sentirme Incomoda Estar Porque si hay una de las cosas Que yo más odio Es que se me mojen los pies Cuando está lloviendo Y ando en chancleta Eso lo odio No quería Pasar por esa molestia Por eso preferí usar Pantalón y camisa Y Converse Pero el vestido Está ahí nuevo Tengo el vestido nuevo ahí Y pues Quería ver si Alguien Alguna personita De ustedes Que esté aquí En Estados Unidos Si fuera mejor Porque Es que están mandando Paquetes para otros países Cuesta mucho dinero Y pues Obviamente Voy a estar pagando El shipping yo Y les estoy regalando El vestido Pero si hay alguien Que esté aquí En Estados Unidos Y esté embarazada O conozca a alguien Que esté embarazada Y quiera el vestido Este No dudes en decirme Por Instagram Si es posible Por Instagram O aquí Pero por Instagram Para que nos demos La información Si alguien le gusta El vestido Y lo quiere Pues para ellos Regalárselo El vestido es azul Mira Ahorita se los voy a mostrar ¿Ok? Déjenme y lo busco ¿Y eso es tú Que te seguiste en Instagram? Aquí todavía lo tengo Aquí todavía lo tengo En la bolsita Miren Es un vestido azul Marino Está bien bonito También les voy a estar Dejando la foto aquí De cómo está En el Cómo lo vi En el Amazon Pero déjenme Les enseño Cómo es el vestido Déjenme y se lo abro Les digo que el vestido es nuevo No lo usé Está GB así como Así fue que me lo mandaron a GB Así mismito está Déjenme y lo volteo para que A ver bebé Aguanta aquí Ok Aquí bebé Ok Déjenme y se lo volteo Para que ellos lo vean Miren Hasta la etiqueta también tiene Está nuevo Vestido Trust me That's a pretty dress Mom The camera looks light blue A little bit Pero es actually dark blue I know Right mommy It's actually dark blue Not light blue Tiene Ajá Tiene un escote aquí Al frente Está todavía con la etiqueta Miren Está nuevo todavía Tiene Espera bebé Tiene para que le haga un lacito aquí Miren Y es largo El vestido es largo Y así pues Es nuevo Está nuevo No lo No lo usé No lo estrené Ni tan siquiera Ni Pues sí No 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 lo No lo usé Está nuevecito Está en su bolsa A ver como Donde vino Si a alguien le interesa Es un vestido de embarazo Si a alguien le interesa Para alguna embarazada O algo Nomás déjenme saber En la cajita de información Ahí Que con mucho gusto Yo se lo mando Yo se lo regalo Y este Pero por favor Que sea aquí En Estados Unidos Porque pues Yo soy la que va a estar pagando El shipping Y Y este Como se dice Ahorita necesito Guardar un dinero Para Hacer la fiesta De mis niños Y pues No quiero estar Haciendo tanto gasto Pues Este Si a alguien le gusta Por favor Déjenme saber Y yo se lo regalo ¿Cómo puedes nunca dejarme Abrir esto? Yo se lo regalé A Lupita bebé Y he estado Quiero ver Lo que está aquí Bueno Nos vemos dentro De un gatito Y Así Miren aquí tengo Toda la comida De mi bebé Que compré ayer La tengo que Enganchar aquí Aquí la voy a poner Me siempre la acomodo Por aquí Solo voy a acomodar De rapidito Todas ahí Y ya verán Como la acomodo Ahorita Y así quedó Y así quedó Mi bebé Mi bebé Si come mucha comida Ahorita voy a lavar Los trastes Y me voy a sentar A ayudar a mi niña Con su tarea Este Ahorita nos vemos Miren aquí Miren quién está aquí Bebé Está diciendo Hola ¿Verdad que sí? Bebé Dile hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi corazón Está muy contento Ahropese Jajaperse Ajrapese Muchacho Kiko Jajaper Jeje Mi corazón Siento De melón Si Averú Cuéntame Dile hola 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 todo el mundo yo estoy bien yo estoy bien pero aquí ya andamos haciendo unos pechugas voy a hacer unas tortitas de pollo y salsa apenas son las 12 y 20 aquí tenemos pollo deshebrado que todavía no lo termino pero tenemos hambre y vamos a hacer tengo carne morida por aquí y tengo masa de plato guineo por aquí porque voy a hacer una alcapuja para mí y los nenes voy a hacer esto ahorita rapidito y pues sigo con esto esto voy a hacer unas tortitas de pollo en salsa y frijoles para mi esposo y su primo y alcapuja para mí y los nenes aquí están mis tortitas de pollo en salsa y ya no me voy a hacer hacer unos frijoles y ya la verdad que estoy bien cansada aquí en el video se va rápido pero la verdad es que he durado como una o dos horas aquí en la cocina aquí estuve haciendo dos comidas diferentes estuve haciendo las tortitas en salsa y esta tarde estuve moliendo el pollo y entonces las alcapujas también por el otro lado tuve que moler las verduras no, eso es mucho trabajo y este ya todavía me faltan los frijoles así para terminar estoy bien cansada y miren que hora es prácticamente 3 horas porque empecé a las 12 y algo pero ahí vamos alcapujitas es lo que estoy haciendo para mis nene que creen no tengo hoja de plátano para hacer mi alcapuja y cuando no tengo hoja de plátano uso aluminio pero no tengo aluminio y que creen me tocó improvisar adivinen que estoy usando para hacer mis alcapuja y no me están quedando mal, miren me quedando bien y Lupita anda comiendo por aquí ¿verdad Lupita? ¿está bueno? ya ahí miren que usé para hacer mi alcapuja esto un plato le corté toda la orilla del plato y ya lo doblé por la mitad y ya pongo la masa ahí y ya como si fuera la hoja de plátano o el aluminio así que hay que buscar siempre improvisar siempre para hacer las cosas porque si no nos morimos de hambre no, la verdad es que tenía antojo de alcapuja pero se me olvidó comprar hojas de plátano y se me olvidó que no tenía aluminio así que me tocó improvisar para poder hacerlo bueno, nosotros vamos a estar por aquí comiendo porque ya tenemos mucha hambre ¿verdad? ¿está bueno? ya y por ahí está Pepe comiendo también nosotros nos vemos dentro de un gatito ¿ok? chao que bonita Lupita se ve más bonita sin los lentes quítate ay, miren mi niña que linda se ve sin lentes así bien, así miren sus ojos de mi niña a ver si se ve no, ahí no se ve a ver vuéltate para allá para que te vean tus ojos con la luz ¿no? parte tus lindos ojos miren los ojos de mi niña miren los ojos de mi niña como verde ton azul verde, 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 verde tiene los ojos igual que su papá tiene los ojos igual que su papá tiene los ojos igual que su papá ¿no? ¿no estás pegando, bebé? ¿no? ¿no? ¿y tú también te ves bonito, mi amor? ¿y tú también te ves bonito? ¿tú también te ves bonito? me gustó ¿qué más? ¿qué lo así? ¿y qué 뭐�a? ¿qué más? sí, ya, también o sí, sí ¿adió voy a empezar parado Ya es tarde, ya son las 7 y 9 de la noche ya, y todavía está de día, miren, afuera todavía está de día, a ver, y son las 7 y 9, dije, y todavía ando haciendo londre y yo, tengo que sacar la copa de aquí del londre, voy a poner la que está aquí en la lavadora esta lo voy a hacer porque mi niña está llorando y que creen, me salí para afuera, me salí para afuera hace rato y pensé que me dio a bestia pero no, me confío enfermando, me duele en mi cabeza un botón que mi amor, mira, te están viendo llorando, no llores, no llores, no llores mi amor, no llores y como siempre, me voy a hacer un cafecito antes de irme a dormir siempre me gusta beberme un café antes de irme a la cama me voy a tomar mi cafecito y luego me voy para abajo a descansar y adictarles este video voy a estar usando esta esta crema me gusta mucho de Dunkin Donuts sabe bien bueno, se las recomiendo mucho voy a comer esto me voy a comer un pancito que tengo aquí de guayaba miren, miren que rico está lleno de guayaba, miren voy a comer un pancito de esto y mi cafecito y ahorita nos vemos, ¿ok? bueno, ya es bien tarde, ya son las 9 de la noche creo ya me di mi cafecito hace rato, mi pancito y este ya tengo a mi bebé aquí para dormir estaba dormido arriba pero como lo bajé se despertó ahí anda hablando a mi bebé, a mi a mi bebé, a mi bebé a mi bebé, a mi bebé, muchacho se despertó cuando lo traje para abajo para esperar que se duerma porque necesito subir a bañarme dile, buenas noches dile, que descansen bueno, amigos como les decía este bajé a mi bebé si escucha el juego atrás en el fondo es mi esposo que está trabajando ahí atrás está haciendo está construyendo un mueble para la copa de los niños y este, pues sí yo ya no me siento bien cansada yo creo que me estoy enfermando creo que me estoy enfermando pensé hace rato que era alergia pero no estoy botando mucha agua para la nariz con dolor de cabeza no me siento bien y este miren a mi bebé me siento bien perdón 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 me siento bien ay, mi bebé hermoso este bebé hermoso sí dile, good night y buenas noches sí dile, buenas noches y hasta mañana hola como les digo pensé que me que me tenía alergia pero no me estoy enfermando no me siento bien ahorita voy a editar este video voy a esperar que mi bebé se doy para irme a darme un baño y y bajar a editar el video ya darle un saludito a que no me deja de ver si, mi amor todo eso quiero darle ponerle un saludito a mi amiga Nani familia siempre está ahí se está comentando todos mis videos y este pues hola amiga como está espero que estés bien y para los que no la estén siguiendo vayan y síganla a ver si les dejo su link de ahí aquí en la cajita de información mi bebé quiere hablar en vez de dormirse un saludito a mi amiga Olga que ha visto todos mis videos desde luego yo creo que ha visto todos mis videos desde el primer video que subí aquí en este canal de YouTube me está me está apoyando mucho me habla mucho por Instagram y este y pues sí hola amiga pero una que no te hable mucho por Instagram tanto como hablábamos al principio pero pues ahorita estos dos meses de de la escuela los niños son muy cruciales para mi que ellos hagan bien sus cosas de la escuela quiero que hagan bien para que pasen de grado y pues me estoy enfocando mucho con ellos para que no no se prueben y por eso estoy así como me estreso mucho y pues no le contesto mucho a nadie por eso me invito pero tú sabes que te quiero mucho que siempre está en mis pensamientos y tú sabes que siempre te voy a contestar aunque sea tarde o temprano pero te voy a contestar y quiero darle gracias a todos los que se están uniendo a mi canal a todos los que están apoyándome a todos los que están ahí conmigo desde el principio gracias desde el fondo de mi corazón le doy las gracias de verdad por apoyarme por estar ahí y quiero darle muchas gracias a todos aquellos que se están suscribiendo no sé por qué pero se siente se siente bonito no digo no quiero decir que lo que son los suscriptores que estamos apoyando mutuamente no sea bonito tenerlos a ellos pero hay que pónganse a pensar ¿a poco no se siente bonito las personas que se están suscribiendo que no son que no tienen canales personas que no más se suscriben para apoyarte y para estar ahí y comentar en tus videos pero no tienen canales eso me hace sentir como no sé como especial como que como que pues hay gente que si les gusta mi contenido y les quiero dar las gracias yo sé que al principio de mis videos he estado muy tímida y no hablo como tengo que hablar todo como como con miedo pero me estoy soltando poco a poco estoy tratando de hacer lo mejor de mi lo mejor que puedo y pues la verdad es que me siento muy feliz porque tengo muchos suscriptores con muy buenos pensamientos con muy buenos consejos y con muy buenas palabras que me dan miren este es bebé hermoso está bebé hermoso verás que si si este es tú ahí si y hola 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 no se quiere dormir y ya yo me quiero ir a bañar y acostarme porque la verdad no me siento bien bueno voy a ver si aquí voy a contar este video voy a ver si este señorito se duerme para poder venir a bañar y poder editarles este video y subíselo hoy mismo a ver si puedo hoy mismo y a ver si mañana si no manejo tan mal a ver si puedo seguir grabándoles ok quizá no quieran ver más de mi no se de lo que hago afuera en la calle cuando voy a la tienda y todo no les clamo en la tienda y así porque me da un poco de pena todavía tengo miedo que la gente proteste y se que se quejen de que estoy grabándoles a ellos pero prontamente voy a ver si lo puedo hacer bueno ahora si me despido nos vemos mañana que descanse hasta pronto voy a la tienda Gracias por ver el video.